Vamos a recordar, ¿cuál era tu juguete favorito? Mi juguete favorito. Tenía tres juguetes favoritos. El Millennium Falcon. Sí, claro. Ese era... De Star Wars, porque ñoños somos. Exactamente. Bueno, a esa edad no éramos ñoños. Bueno, no sabías que eras ñoño. No, no, no. Todo el mundo tenía Star Wars en aquella época. Y un barco de Playmobil, un barco pirata. Y después, en su momento, el EXL-2. ¿Qué era ese? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? 2XL. Era un robot que le metías... Era una grabadora que le metías un cartucho. Y te hacía preguntas y te daba opciones. ¡Qué padre! De ese no me acuerdo. Y hablando de juegos, ¿qué te gustaba jugar? ¿De juegos? ¿Qué me gustaba jugar? Pues me gustaba jugar fútbol. Ok. Sí. O sea, si salías a la calle con la palomilla a echar la reta y todo, ¿o no? Pues es que desgraciadamente no, porque acuérdate que mi infancia fue un poco socavada en esos sentidos. Y andaba yo de hospital en hospital. Bueno, sí. Y mi mamá no estaba. Mi papá estaba trabajando. Entonces, no es que me venga, este... No es que pónganme violines para que me compadrescan. Sí, no, no, pero pues pasó. La verdad es que no se podía, porque no había quien estuviera pendiente de que yo regresara. Entonces, no me dejaron salir. Eh, ciertas situaciones. Ok. Tuvieron que ver con la salud. Hablar. Gracias a Dios. Hablando de un buen recuerdo de la escuela, por ejemplo, en la primaria. Un buen recuerdo de la escuela. Las entregas de premios eran gloriosas para mí. ¿Sí? Sí, sí, ahí era glorioso. Ahí era cuando literal te vanagloriabas así de, vean, puro 10, tengan. No, salía con todas las medallas, parecía yo peor que general secretario. Y tus papás como pavo real también, ¿no? Sí, pues era mi forma como de decir, pues yo los apoyo, ustedes en su onda y traten de que las cosas salgan bien. Y yo aquí, desde este lado. De agradecer. Desde mi trinchera. Sí, ¿no? También. ¿Caricaturas? Ah, Don Gato, Los Picapiedra, sin duda, este... Besos dos. ¿Don Gato y Los Picapiedra? Sí, ¿qué estamos hablando? Como de final de los setentas, ¿no? Inicios de los ochentas. Sí, más o menos. Digo, no, a todos. Y me hacía hasta frases. Yo era bien, bien fanático de las caricaturas, la verdad. No, te digo que me hacía hasta diálogos. Sí, bueno, Don Gato no está tan difícil porque son 25 capítulos, nada más. Pues sí, de todos modos. Se apréndetelos, ¿no? Aprendiendo los diálogos. Yo veo a mis sobrinos y se aprenden, perdón, los diálogos de las películas también. O sea, así, ¿de en qué momento? ¿En qué momento? De La Sirenita, de Recto, Story, todas las que usted pueda acordarse. Dicen que tus recuerdos, además de juventud, tienen mucho que ver el recuerdo de tu niñez. Entre más recuerdes, más chiquito tiene que ver con tu inteligencia. Ah, ¿en serio? Sí. Yo recuerdo precisamente las manos frías del doctor cuando llegué al mundo. ¡Qué sangro! No, hablando de caricaturas, yo, por ejemplo, así, súper fan, Mazinger Z, Voltron, con todas esas caricaturas japonesas, los Thundercats, los Snorkels, también me gustaba Don Gato, los supersónicos. Yo era fan de Hannah Barbera. Sí, todas estas. William Hannah y Joseph Barbera. Mira, está bien. Sí. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita. Que te recuerde así, como cuando ves la película de Ratatouille, que ya sabes que está el crítico este de comida, que le da el primer bocado y lo regresa a su infancia. Había antes un lugar de hamburguesas que se llamaba Tomboy. Me acuerdo de ella. Era lo más... y Shakey's Pizza. Eran dos momentos... De esas sí no me acuerdo. Todavía existe algún Shakey's Pizza, pero había uno ahí en satélite, cerca de donde hoy en día hay un casino y donde está IHOP, de hecho estaba. Ok. Y, bueno, mi papá cuando pasaba por pizza o cuando iba por hamburguesas de Tomboy, o sea, ese sabor de la primer papa que agarraba cuando me subía al coche, no, no, no. Así te remonta a la infancia. Sí. Ahí está. ¿Y este ejercicio por qué me lo tienen que hacer? No, nomás, porque se me hizo muy curioso. Hace rato que estabas ahí en la oficina estaba escuchando como todo este ejercicio que hacen de preguntas con los niños y la verdad es que este, pues vale la pena recordar para estar más ligerito de todo lo que nos acontece en el día a día. Qué bueno. Feliz Día del Niño para todos. Muchísimas gracias, niño Manuel. Feliz Día del Niño para todos.